La compañía telefónica está ejecutando una de las intervenciones más importantes y esperadas por la Ardea de Castañuelo. Se trata de la obra que permitirá dotar a la localidad de cobertura de telefonía móvil. Ha sido un proceso largo, complejo de negociaciones con la entidad telefónica y finalmente se ha conseguido que se haga la inversión por parte de la entidad para dotar a este núcleo y su entorno, como digo, de esta cobertura tan necesaria en estos momentos. En ese sentido, también estamos hablando de una complejidad en lo que es la determinación del lugar donde se tenía que instalar esta antena, así como del acceso a la misma. De hecho, ha sido necesario habilitar un acceso provisional a través de una finca privada para que la maquinaria pueda llegar hasta el punto exacto donde se va a instalar esta antena, también en una propiedad privada con la que la propia entidad telefónica ha tenido que llegar a un acuerdo. En ese sentido, comentar que en estos momentos ha comenzado ya lo que es la obra de la instalación, tanto del acceso como de lo que va a ser la instalación de la propia antena. Se prevé que estos trabajos se desarrollen a lo largo aproximadamente de un mes, un mes y algo y posteriormente Telefónica instalará los equipos correspondientes en esa antena para que pueda dotarse de la cobertura necesaria a todo este espacio. Como digo, creo que es una buena noticia, sin duda, para los vecinos de Castañuelo, de Corterrangel, en definitiva para nuestro municipio, porque con ello vamos avanzando en dotar a todos los núcleos de población de Aracena de la necesaria conectividad que es tan precisa en estos momentos a nivel de acceder a servicios, pero también de oportunidades laborales, incluso para lo que es la propia consolidación, el asentamiento de la población que no tenga que irse a otros lugares por no tener estos servicios. Esta infraestructura, como digo, viene y va a completar la intervención, la actuación que se ha estado realizando también a lo largo de estos últimos meses para dotar ya a las aldeas de Carboneras, de Castañuelo y de Corterrangel, también de fibra óptica, que es otra actuación que se ha venido desarrollando paralelamente y para la cual también ha sido necesario que haya habido una negociación y un proceso de colaboración con Telefónica por parte del Ayuntamiento para obtener los permisos necesarios ambientales, de organismos de carreteras, en definitiva un proceso complejo, pero como digo, el Ayuntamiento ha arrimado el hombro, ha puesto todo de su parte y afortunadamente empieza a ser una realidad, como digo, para llevar estos servicios esenciales al conjunto de nuestro municipio.